bueno mis amores en este vídeo de hoy vamos a tratar de tres productos principalmente como veis aquí tengo a mi modelo a mi hija y hoy vamos a hacer un vídeo utilizando tres productos son de la marca novex poner vídeos detalladamente de cada producto que ingredientes tienen que propiedades tienen para qué sirven y todo lo demás vale tenemos aquí el champú tenemos el acondicionador y tenemos un spray que es para desenredar el pelo para los que tengamos pelo afro sabemos que este es un paso importante sobre todo al quitarte las trenzas o cuando te quieres peinar importante utilizar el desenredante para que no se nos rompa demasiado el pelo así que en este vídeo os voy a enseñar detalladamente cómo lo utilizo este producto al principio como que no hace nada vale yo creo que hay que dejarlo un poquito de unos minutos para que haga afecto en el pelo a la niña le he desenredado el pelo con con los dedos vale ya no aguantaba no le gusta que le toquen el pelo para nada prácticamente así que he decidido añadirle el acondicionador ya lo hace como que ayuda a que el pelo esté más suave pero aún así no es suficiente porque detrás tenía unos enredos súper súper grandes así que tuve que poner ponerle echarle el acondicionador con el desenredante y una vez que lo tengamos masajeamos masajeamos obviamente para que tengamos mejor resultado y para niñas vale para niñas o niños y bueno mis amores estos son los tres productos voy a enseñar el vídeo detalladamente como os he dicho si alguna tiene niño o simplemente estás con tu pelo afro te quieres cuidar el pelo quieres conseguir para adultos os voy a dejar mi email abajo mi contacto en instagram por si queréis poner el contacto conmigo para conseguir papel piposa mariposa si enlaces de donde lo podéis conseguir igual tenéis un descuento con este vídeo vale así que espero que os guste mucho el vídeo dejadme un correo nos vemos muy pronto he hablado demasiado si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte en el canal adiós dile chao chao nos vemos nos vemos nos vemos bye 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 y bye hola de nuevo mis amores que tal mirad a medida que vamos pasando el vídeo voy enseñando cuáles son los pasos que sigo para el cuidado del cabello de la niña vale os voy a ir leyendo lo que promete el producto vamos a empezar con el champú que es el primer producto que vamos a utilizar el champú dice que no reseca el cabello de la niña o niño en este caso formulado a base de aloe vera y de pantenol libre de sulfatos y para cabellos rizados este bote el bote entero de champú contiene 300 mililitros una vez que hemos aplicado champú en todo el cabello lo vamos a lavar lo vamos a aclarar y si es necesario vamos a lavar el cabello dos veces para asegurarnos de que no quede ningún residuo de champú en el cabello como segundo producto vamos a utilizar este spray desenredante y vamos a leer las características desde que embellece los rizos de los niños es un spray desenredante como os he dicho antes contiene 120 mililitros y dice también que hidrata y aporta suavidad controla el encrespamiento da fuerza para cabellos rizados para la aplicación lo que he hecho yo es asegurarme de que el cabello se impregne muy bien del producto y poco a poco vamos a separar el cabello con muy pocas con muy pocos volúmenes de pelo vale muy muy poquito para asegurarnos de que no queden no queden enredos y así vamos a hacer en todo el cabello aquí vamos a pasar creo que una hora hora y media porque mi hija no tenía paciencia como la veis está tocando el pelo moviéndose llorando gritando riendo de todo así que vamos a hacerlo así vamos a hacer trenzas para separar el cabello por secciones y después vamos a lavar el producto perdón vamos a aclarar el producto y y y y y y aquí detrás es donde la niña tenía muchos muchos enredos que muchas veces no me deja peinarla bien y lo voy haciendo como como puedo así que para desenredarlo darle más fuerza al spray fijador le aplicado acondicionador que como veis es mucho más denso da más suavidad en las manos se puede notar muchísimo la suavidad en las manos y ello como siempre desenredando poco a poco con masajes después de aclarar el cabello y haberlo lavado otra vez con acondicionador activador de rizos vamos a bueno he secado el cabello con secador más y le vamos a aplicar aceite de coco y y nada vamos a hacerle unos moñitos y que la niña estaba ya exhausta y no quería hacerle muchos más enredos en la cabeza así que mis amores este es el resultado estos son los productos como os he dicho tendréis todos los detalles abajo en la cajita de información por si alguna o alguno está interesado en adquirir estos productos de cabello rizado para niños para adultos también hay para adultos pero esto es especialmente para niños ha sido un placer nos vemos muy pronto aquí el sábado con vídeos muy muy interesantes un beso chao nos vemos nos vemos e i